La boda del 2013, la más comentada del 2012 fue sin duda la de Yadira Carrillo y su amado Juan Collado. En exclusiva para Despierta América, captamos a la actriz listísima para ceder la corona a su amiga Ludvika. Nosotros los queremos mucho, vamos a acompañarlos con mucho gusto, con mucha alegría, compartiendo este momento inolvidable de vida. Y qué padre poder estar aquí, con salud, sobre todo con eso y con mucho amor. Que ella tenga la felicidad que tú tienes a los pasos de un año. Que así sea, que así sea. Le escribí una carta bella antier y llorábamos las dos por eso de gusto. Y le decía eso justamente, que tenga una vida así, porque lo merece. Es hermoso ese vestido, es de diseño, presume. Ay, gracias. Este es un diseño de la perla. Fresco, rico para una tarde de Mérida, de calor. Muchas gracias a todo ese público hermoso que aunque no esté en esta Despierta América, para Despierta América, por supuesto, le mando todo mi amor. Me voy porque me están esperando y ya están pitando por ahí. Les mando un abrazo, los quiero mucho. Muchas gracias.